Bueno, sin más preámbulo, dejar con ustedes a Carolina Berríos, que estudió gastronomía, mención pastelería en Inacá, posteriormente realizó un magister en restauración comercial y colectividad en el CED de la Universidad de Barcelona en España. Tiene mucha experiencia en trabajos restaurantes y empresas de colectividad en España, se ha desempeñado como chef ejecutivo en empresas de consumo masivo, cadenas restaurantes, empresas de alimentos. Bueno, también se ha desempeñado en el área educacional, realizando clases en distintos establecimientos en las escuelas de gastronomía. Así que, sin más preámbulo, dejar con ustedes a Carolina Berríos. Adelante, Carolina. Hola, muy buenos días. Yo soy Carolina, como me dijeron. Voy a hacer la primera sesión del día de hoy. Voy a empezar con la presentación. Bueno, la primera sesión, vamos a hablar de los nuevos desafíos de la alimentación. Vamos a dividir en dos partes, uno un poco de la visión que tenemos que tener hoy día con la situación de pandemia, lo que se ha establecido como protocolo por el gobierno para poder seguir esto, y la segunda parte son algunos conceptos de alimentación moderna. Los efectos de la pandemia, vamos a ver un poco lo que es el protocolo, el comportamiento que va a tener nuestro cliente cuando se atreva a salir a nuestro restaurante o a nuestro establecimiento, las medidas higiénicas de los distintos tipos de establecimientos que tenemos que tener con más prioridad que lo que teníamos antes, y algunas recomendaciones. Como impacto y consecuencias, tenemos un impacto que ha sido ya, estamos un poco, nos ha pegado fuerte desde el pasado octubre, todo lo que fue el estallido social, en cuanto a algunos cierres de hoteles y los restaurantes. Con todo esto el estallido se ha vuelto un país en el cual ha sido más complicado el venir a Chile, a un país en que no nos ha dado la confianza como extranjero para poder venir, por lo tanto hemos tenido menos turistas, hemos tenido cierres de restaurantes, especialmente en zonas conflictivas, por todo lo que fue el estallido social, y ahora con la pandemia aún más esto ha provocado que los ajustes laborales en cuanto a económicos se han visto reducidos en algunas empresas, o en realidad no hemos quedado sin ese sustento, lo cual ha hecho que nosotros nos tengamos que endeudar, ha hecho que en el fondo estemos preocupados porque no hemos podido saber cómo poder arreglarnos para salir un poco de esta situación, lo que ha hecho que nosotros tengamos que aprender a reinventarnos, saber qué cosas podemos hacer para en el fondo poder subsistir a lo que nosotros hacemos originalmente. Tenemos algunas recomendaciones generales en cuanto al COVID, especialmente a lo que hablamos de la forma sanitaria. Tenemos que lavar, es verdad que nosotros no hemos lavado siempre las manos cuando estamos en la cocina, pero ahora el lavado de manos debe ser en forma más frecuente, la forma en que nos lavemos las manos tiene que ser mucho más cuidadosa, lavarnos las manos hasta el codo, lavarnos 20 segundos aunque sea las manos, no una cosa por aquí pasó, sin desinfectante, sin jabón, ya, muchas medidas en cuanto a lo que es estornudar, 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 el distanciamiento social, protegernos de eso por no solamente las personas sino los utensilios en que nosotros trabajamos, no tocarse la cara, no tocar cosas para evitar este contagio. Estos son como recomendaciones generales que se han dado por el COVID. Después sacaron un protocolo de manejo de prevención ante el COVID y también un protocolo de desinfección para los ambientes. Esto está enfocado en nuestros restaurantes, en nuestras cocinas, en el cual nosotros primeramente como etapa, antes de abrir un restaurante, como etapa cero les puse yo, es capacitar a nuestro personal. Primero capacitarnos nosotros, saber cómo es este protocolo, qué cosas tenemos que seguir, qué cosas nos aconsejan para evitar contaminaciones, por lo tanto tenemos que tener nuestro personal capacitado, una persona idealmente que sea el que lidere esto y capacitar a nuestro personal de lo que tiene que seguir. Tenemos que también previamente preparar nuestros materiales, nuestros utensilios, nuestros cuchillos, nuestros mesones, para saber qué cosas son las que nosotros vamos a sanitizar, de qué manera tenemos que realizarlo y evitar obviamente nuestros contagios. Tomar las medidas preventivas según el protocolo, es decir, qué cosas tenemos que evitar, qué cosas tenemos que hacer para evitar problemas posteriores, evitar contagios, evitar que algún trabajador tenga algún accidente ahí, contagia a un cliente, evitar que un cliente venga ya contagiado, como tomarle la temperatura, por ejemplo, entre otras precauciones. Por lo tanto tenemos que, más que nada, capacitarnos y saber qué cosas hacer para evitar que tengamos posteriores problemas o contaminaciones. El protocolo en Chile tiene distintas etapas. Primero tiene etapas en las cuales hace las recomendaciones de la implementación. Estas recomendaciones van en lo sanitario, va en el estanciamiento de mesa, lo que tiene que tener el cliente, lo que tiene que tener el persona de la cocina, las condiciones que tiene que tener la cocina. Como les decía, hay que capacitar al personal y esta capacitación además tiene que tener registros. ¿De qué? Estos registros va a haber, la capacitación me va a decir, tengo que tomar cada tanto la temperatura de los alimentos, tengo que lavarme las manos cada tanto, tengo que cambiarme ropa, no puedo usar en zonas de entrada y salida para alimentos sucios y alimentos limpios. Entonces en el fondo hay que hacer algunos registros de lo que se pide. Para esto nosotros tenemos que monitorear, es decir, saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, prevenir, por lo tanto conocer con anticipación lo que tenemos que evitar y controlar que esto se está realizando. Por lo tanto esto va a haber ensayos y correcciones, es decir, formas, como estamos todos nuevos en esto, va a haber una forma de que nosotros lo hagamos y saber cuál es la forma ideal, por lo tanto vamos a tener que, a medida que vamos haciendo las cosas, ir corrigiéndolo para evitar algún problema. Y además comunicar a nuestros clientes las reglas que nosotros vamos a tener en nuestro restaurante. Para prevenir estas medidas de contagio. Los ítems principales que puso este protocolo son estos seis que ustedes ven acá, respecto a la entrada y la salida de los establecimientos. Como les decía, que no haya cruce, ojalá tratar de que sea separada, a veces tenemos una sola puerta, por lo tanto es complicado. Pero buscar una manera en la cual ver por un lado que entren, por un lado que salgan, decirle a nuestros clientes cuál va a ser el protocolo para entrar, respecto a áreas de tensión de mesas, que tengan un distanciamiento a estas mesas, ojalá a lo mejor algunas barreras de acrílico también, para evitar estos contagios, respetar el distanciamiento social, que además a lo mejor poner cuáles son los puestos que corresponden y los que no, marcar los cuáles donde se tienen que sentar para respetar este distanciamiento. Respecto a los servicios sanitarios, aquí tenemos que poner mucha énfasis en todo lo que es limpieza y inspección, que los papeleros estén tapados, que las tapas, que los WC tengan tapas, que las toallas que se limpien sean toallas desechables, poner un poco más de énfasis en todo lo que es los servicios sanitarios. Respecto a las cocinas, tenemos que incrementar los controles que todos conocemos, el desinfección de los mesones, desinfección de utensilios, respetar las zonas sucias con las zonas limpias, no hacer cruces en la cocina, respetar siempre una marcha hacia adelante, que en el fondo el proceso desde el cero hasta el terminar de cocina, vaya en una misma línea y no tenga ningún retroceso de contaminación. Empiece yo con el proveedor que me trae la verdura o las materias primas, sanitizar eso, después limpiar, hacer un despiece, después cocinar y después montar y salir a la línea. Entonces que no tenga una, desde un montaje, tenga basura y tenga que retroceder. Respecto a los espacios comunes, hay varias medidas relativas a los trabajadores, que es decir que usen mascarilla, que cuando estornuden tapándose con el codo, que no se toquen la cara, que no se toquen las manos, que el lavado sea por 20 segundos, que sea un saludo sin contacto, lo mismo para los clientes, también el saludo tiene que ser sin contacto, tomarle temperatura a lo mejor a las personas que ingresan a nuestro local. Todas estas medidas para poder prevenir están en el protocolo. Entonces, tenemos como formas de prevención, tener las entradas, las entradas-salidas, normas visibles. Esto es súper importante que nosotros podamos tener visiblemente cuáles son las normas para el personal, y ojalá también para los clientes, que ellos sepan que se les va a tomar la temperatura, las normas de personal que tienen que ingresar con un uniforme limpio, que se tienen que cambiar el delantal, que tienen que usar guantes, en las mesas, como les he hablado, de que tiene que haber una distancia, los sanitarios que tienen que tener limpio con todas estas preproducciones, la toma de temperatura de los alimentos, la toma de temperatura para evitar riesgo, la toma de temperatura a los clientes, y ojalá una entrada diferencial de los proveedores, o tomar la medida de cuando llegue algún producto, tirar alcohol con agua, sanitizar eso, que son los productos que nos van a llegar de afuera, por lo tanto nosotros posteriormente los vamos a manipular, ojalá con guantes. En cuanto al cliente, por un lado nosotros queremos abrir nuestros restaurantes, por un lado nosotros queremos hacer lo que nos gusta, pero el comportamiento de los clientes va a ser súper distinto. Este por un lado va a ser un cliente temeroso, un cliente en el cual todavía tiene susto de poder contagiarse, un cliente que todavía no sabe bien qué es lo que tiene que hacer, porque estamos todos en un nivel de aprendizaje, es algo nuevo para todos, por lo tanto está temeroso un poco de salir. Pero además es un cliente que va a estar ansioso, va a querer salir, va a querer tener una experiencia, no estar encerrado en la casa cocinando, que alguien lo atienda, es alguien que en el fondo va a querer tener una actitud súper exigente, ¿por qué? Porque ha estado muchos meses encerrado en la casa cocinando él, por lo tanto ahora no quiere el mismo plato que hizo de tallarines con salsa, o lo que comió cada día, quiere una cosa distinta, quiere algo que si va a arriesgarse para salir de su casa, algo que va a arriesgarse con pagar un precio adecuado, con exponerse a estar en un restaurante, va a querer que este plato sea un plato que para él sea atractivo, un plato que para él cumpla sus expectativas, una expectativa en cuanto a sabor, algo que sea original, porque ellos no saben prepararlo, por eso en el fondo esto es un poco de la innovación a lo que yo voy a hacer, a una comida distinta, si yo voy a hacer un menú de una cazuela, o un plato de tallarines, o algo que yo puedo realizar en casa, no va a hacer una oferta tan atractiva si yo puedo realizar algo que no cocino generalmente en la casa, algo distinto, me va a motivar a salir, por lo tanto el cliente en general siempre puede perdonar que un plato no esté tan rico como él quisiera, o tan lindo como él quisiera, eso lo puede perdonar, pero no perdona un mal servicio, en cambio ahora el cliente, como va a ser mucho más exigente, no va a perdonar ninguna de las dos cosas, no va a perdonar ni que el servicio sea malo, ni va a perdonar que un plato no sea en base a su expectativa, por lo tanto el cliente va a ser un cliente mucho más exigente, va a ser cauto, en el fondo la relación entre precio y calidad también va a influir, ¿por qué? porque en el fondo no sabemos cómo va a ser nuestro futuro, entonces como les decía, el cliente en el fondo va a ser un cliente causto, por lo tanto por lo que va a consumir, en el fondo tiene que ser algo que él quede satisfecho. Por otro lado tenemos algunas recomendaciones, en cuanto a la carta, como les decía, no podemos manipular mucho las cosas, tratar de evitar el contacto físico con las personas y también con nuestros implementos, por lo tanto, la carta como tal, como conocíamos, que les pasábamos un papel a la gente, eso debemos eliminarlo para evitar ese contacto entre mano y mano, por lo tanto se aconseja, o que en el fondo yo tenga un código, por ejemplo en la mesa o IQF, o algo para descargar, o en el fondo yo por internet me pueda meter en mi teléfono y ver la carta para no tener que manipular nada, o tener la carta en un apiche para que diga qué es, y yo así también evitar las manipulaciones. Lo mismo con los cuchillos, se recomienda que esto esté sanitizado, envuelto en una servilleta, ojalá dentro de una bolsa, para que no se note manipulación, y sea también mucho más controlado. La carta por otro lado, lo voy a ver posteriormente, pero también vamos a tener que aportar un poco la carta, porque tenemos mucho menos personal, porque además nosotros tenemos que tener precauciones de que nuestro personal no se contagie, por lo tanto no podemos decirle a todos que vayan a trabajar en los mismos turnos, a lo mejor vamos a tener que ir rotándolos, por lo tanto es importante hacer una buena misa amplia, para no estar apanado en el servicio, y también para esto reducir la oferta. Administración de los espacios, aquí hay algunos ejemplos, de los cuales han hecho en otros países, de cómo han tratado de poner algunas barreras para evitar estas contaminaciones, con espacios de acrílico, para evitar contagios con nuestra mesa, y tener el distanciamiento. Las comidas también que son por delivery, como les decía yo, miren, el señor está con su cuante, está con su mascarilla, y tratar de que los aparatos que van a poner sean sanitizados con alcohol. Carta como oferta gastronómica, esto es lo que yo le he hablado, la carta, en el fondo nosotros tenemos, hay unas cartas que son muy acotadas, que tendrán cinco principales, cinco postres, cinco entrantes, pero hay ofertas gastronómicas que si uno ve, tienen millones de ensaladas, millones de platos, que uno no sabe si en el fondo venden sushi con parrillá, con comida china, una oferta impresionante. La idea de esto, esta oferta, es que sea acotada, hacer una nueva oferta, como les decía, en base a platos que sean novedosos, que sean atractivos, que sean de un precio y una calidad moderada, que sean adaptables, ¿a qué me refiero? A la época del año en que esté, para ver si tenemos esos productos, y a los proveedores que nosotros tenemos, algo que no nos complique, o sea, no por tener una nueva carta más acotada, la idea es tener cien proveedores, la idea es tener muy pocos proveedores, para poder nosotros organizar esto, porque tenemos menos gente, y también porque sabemos que nuestros proveedores, o nuestra oferta, ha sido menos, por todas las circunstancias que está, tenemos menos abastecimiento de cosas, incluso para nosotros, que estamos en la casa, si vamos al supermercado, o pedimos por Corner Shop, o lo que sea, no hay tanta oferta, por ejemplo, el otro día yo pedí, harina integral, y no encontré, entonces, en el fondo, la oferta, es menor, porque nuestros proveedores, no han podido abastecerse, como en una época normal, por lo tanto, hay que limitar nuestra, nuestra carta, ver a lo mejor, algunas, diferencias de precios, no estoy diciendo que todos, están del mismo precio, uno un poco más caro, uno un poco más barato, pero en el fondo, que pueda yo solventar, que yo pueda, hacer esta oferta, a todo tipo de público, le quiere comer un poquito más caro, por algo más obsticado, lo tenga, el que no tenga tanto recurso, quiere algo atractivo, pero que no le salga tan caro, también lo tenga, entonces, en el fondo, poner en nuestra carta, algunos platos, que tengan un rango de precios, diferenciado. El profesional, nosotros, que es, las personas que estamos trabajando, en cocina, ¿qué nos ha pasado? Con esta crisis, con esta pandemia, ha sido súper complicado, desde nuestra crisis, como le había dicho antes, ahora, nuestros establecimientos, nuestros restaurantes, están cerrados, no podemos trabajar, por lo tanto, hemos tenido que adaptarnos, a la nueva situación, hemos tenido que pensar, cómo tenemos que hacer, qué podemos hacer, para poder sustentir, sacar esta crisis, llevarla a cabo, como que, nosotros, para adaptarnos, ya que no podemos cocinar, en nuestro restaurante, podemos cocinar, en nuestra casa, pero, podemos repartir, esta comida, es decir, hacer una comida, de delivery, hacer una comida, transportada, nos tenemos que adaptar, a si gente, cerca de nuestra casa, nuestro condominio, nuestros vecinos, no, no saben cocinar tanto, quieren comer algo distinto, hacer algo, para vendérselo a ellos, por lo tanto, nosotros, tenemos que pensar, en cuál es la oferta, qué oferta, es la que queremos hacer, qué implementos, son los que tenemos, qué condiciones, tenemos nuestra casa, o la cocina, que tenemos, para poder, estas preparaciones, y, lo más importante, es que además, de esta oferta, que sea atractiva, que sea de un precio, obsequible, tiene que ser una oferta, que sea segura, porque de nada, nos sirve, que si nosotros, vamos a vender, muffin, ese muffin, haya sido, con todas las contaminaciones, sin nada de higiene, y los transportamos, en un envase, todo cochino, por lo tanto, voy a enfermar, a la persona, que le vendí el producto, por lo tanto, ante nada, ante todo, en realidad, tiene que ser, un alimento, que sea seguro, en función de nosotros, como chef, es hacer un producto, que sea bueno, que sea atractivo, que sea bonito, ojalá nutricionalmente, adecuado, y que además, sea un producto seguro, para que no tenga, ningún tipo de enfermedad, en nuestro comensal, o en nuestro cliente. Dentro de la comida transportada, yo voy a poner, ejemplos en general, no quiere decir, que en nuestra casa, lo realizamos así, pero para que se entienda, un poco, algunas formas, de cocinar, lo importante, es que nosotros, si tenemos una cocción, nosotros bajemos la temperatura, un abatimiento de frío, una máquina, la cual permite bajar la temperatura, en poco tiempo, a muy baja temperatura, para que no haya, una temperatura intermedia, en la cual, mi producto, sea contaminado, posteriormente, yo hago una regeneración, de este producto, es decir, caliento este producto, para después, el servicio. Esto, nosotros podemos hacerlo, como un baño de María, un baño de María frío, ya, en la casa, preocuparnos, de bajar las temperaturas, cocción al vacío, es otro método, en la cual, yo cocino, en una bolsa, en la cual, le quito el vacío, y pongo el proceso, de cocción, también hago el proceso, de abatimiento, ya, son productos, son formas de cocinar, para que ustedes, las vean, ya, en general, con esto, lo que quiero decir, en el fondo, lo importante, es que si yo hago una cocción, yo tengo que bajar la temperatura, en forma rápida, para evitar, las temperaturas medias, que son las temperaturas, en cuales, el alimento, se cocina. Les quiero hablar un poquito, de lo que estamos hablando, de la seguridad alimentaria, como hay muchos registros, de ahora, que tenemos que realizar, para el protocolo, quiero que, tener una visión general, de lo que es una cadena, de alimentación, es decir, quien produce, que somos nosotros, quien la consume, que va a ser nuestro cliente, quien la va a controlar, que va a ser nosotros, también, dentro de los procesos, y nosotros, que los vamos a manipular. Toda esta, parte, de, una cadena alimentaria, va a hacer que la comida, pueda ser segura, y todos vamos a tener, que contribuir a esto. En una cadena, todos debemos conocer, nuestras reglas, como aparece en el protocolo, todos debemos, previamente capacitarnos, saber, cuáles son, los sistemas, que vamos a ocupar, cuáles son, las instrucciones, que vamos a seguir, todos debemos cumplirlas, estos deben estar por escrito, porque si no, la memoria, primero que nada, es muy volátil, y además, si nosotros tenemos dudas de algo, podemos ir y saber, qué es lo que está escrito, de cómo era el procedimiento, para evitar, tener errores, y así todos podemos ayudar a corregirlas. Esto se habla de las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura, ¿qué hacen? La idea de las buenas prácticas, es corregir todo proceso, que esté mal hecho, y pueda contaminar, pueda contaminarnos, de algún peligro, ¿ya? El peligro quiere decir, que en el fondo, nuestro alimento, pueda tener algunas sustancias peligrosas. Estos pueden hacer agentes físicos, yo puedo contaminarlo, con un clip, con un pedazo de envoltura, de un paquete, ¿ya? Que a lo mejor, no me va a producir una enfermedad, pero me puedo atorar, ¿ya? Algún agente químico, todo lo que es detergente, tiene que estar separado, de los alimentos, por lo tanto, evitar, de que yo pueda contaminar, algún alimento, con algún químico, con algún lavalosa, que haya quedado mal lavado, algún producto, ¿ya? O algún, alguna cacerola, algún utensilio, ¿ya? Un producto biológico, por eso es lo que tenemos que enfocarnos ahora, de usar las mascarillas, usar guantes, que nosotros no seamos, el que contamine biológicamente, un producto. Esto, en el fondo, estos peligros, ¿qué van a causar? Una contaminación cruzada directa, o una contaminación cruzada indirecta. La contaminación cruzada directa, es del alimento a la persona, y la contaminación cruzada indirecta, va a ser por medio de utensilio, ¿ya? La indirecta puede ser de un clube, un cocido, de nosotros que sonnudamos en un alimento, y la indirecta es si está mal lavado, una tabla, un cuchillo, y se contaminó este alimento. Por eso, como les hablaba antes, es importante y primordiar la marcha hacia adelante, que no hayan cruces con suciedad, ¿ya? Esto, todo esto es para garantizar que nuestro producto sea inocuo. Inocuo quiere decir que sea un producto que esté limpio, limpio, sanitizado, libre de peligros, que no me contamine, que no me contagie de nada, que no me enferme. Las buenas prácticas de manufactura es, generalmente, esto lo tienen que tener los restaurantes, es un principio que tiene, la primera etapa que tiene es HACAP, ¿ya? Las buenas prácticas son instrucciones escritas de cómo tengo que proceder, cómo tengo que hacer, cómo tengo que hacer cosas para evitar qué temperaturas tengo que tener los alimentos, cómo tienen que ser algunas manipulaciones, cómo tengo que ser el lavado de algunos implementos, ¿ya? Son instrucciones escritas, procedimientos que hacemos nosotros, que no están posibles, ¿ya? Posteriormente de nuestras instrucciones va a venir un seguimiento, yo tengo que ver y saber, yo se estoy haciendo, lomo salteado, por ejemplo, saber cómo es el seguimiento, entró el proveedor con la carne, saniticé la carne, la limpié, boté los restos de carne, el envoltorio donde venía la carne, la lavé posteriormente, saniticé la tabla, el cuchillo donde voy a usarla, ¿ya? La temperatura de la carne, salteado, ¿a qué temperatura fue la que usé? Registro de cómo se hace, y el seguimiento de estos registros, si se sanitizó, si el proveedor llegó y yo lo puse en la cámara de refrigerado, o en la cámara de congelado. Entonces en el fondo tengo que llevar un registro, dice cómo lo hago, superviso de que sí se hizo, y registro de que está ok. Las BPM como objetivo tiene, primero que nada, optimizar los procesos, ¿ya? Optimizo los procesos, ¿por qué? Porque en el fondo hago todos los procesos de la misma forma, por lo tanto, eso me da un factor que me evita los errores, ¿ya? Puedo analizar los procesos si están bien y están mal, yo lo hacía de una manera, pero me di cuenta que esa manera no era la correcta, por lo tanto, pongo como es, por lo tanto, en el fondo no ayuda para evitar reprocesos, evitar malas maniobras, por lo tanto, estas maniobras en general se reducen a tiempo, a pérdidas. Si hace mal un proceso, la materia prima la voy a tener que votar, despechar, cambiar, volver a hacerlo, por lo tanto, pierdo tiempo en ejecución de volver atrás, de procesos o pasos incorrectos. Las etapas en general de las BPM, yo tengo estas que están acá, que es la formación y capacitación del personal. Es decir, vamos a hacer unos procesos, en los cuales van a ser documentados, y vamos a, después, controlar que estos se cumplen. Para ellos hay un plan de limpieza y desinfección, este plan de limpieza y desinfección va a las superficies, va a las personas, va a las áreas de trabajo. Un plan de desinfección y desinfección. Esto en general es un plan para fumigar, que uno comprata una empresa externa y vienen y fumigan de plagas de ratones, de insectos, de mosquitos, para lo que es cocina, áreas comunes y baños. Control de proveedores. Aquí controlamos cómo llegan nuestros proveedores, la temperatura de que llega nuestro alimento, si es que estos después nosotros los guardamos en la cámara inmediatamente o dejamos que se descongela en dos horas en el pasillo. Potabilidad del agua, también es una empresa externa que viene y nos miden si el agua es adecuada para nuestro uso. La trazabilidad de los alimentos, es decir, desde que llegaron hasta que nosotros los consumimos. Si los descongelamos, cuánto rato los descongelamos, cuánto llegó, cuánto es la vida útil hasta que se ocupó. Un plan de mantenimiento de las instalaciones de equipo. Esto es lo que nunca hacemos, lo hacemos siempre en realidad in situ, por los tiempos de trabajo, pero en realidad nosotros deberíamos hacer un plan de mantenimiento preventivo de nuestro equipo. Cada cierto tiempo, nuestra cocina, cuando tenemos que venir a que la controlen, todas las instalaciones, la campana, el horno, para evitar que se produzcan contaminaciones, para evitar que se produzca en nuestro servicio algún problema. Y las prácticas de manipulación. Que esto voy a todo lo que en el fondo el manipulador tiene que hacer. ¿Ya? Generalmente acá, de lo que se habla principalmente, sobre el control de, el control de cruzados, de tablas, de equipos, de nosotros, de manipulación, usando implementos de contaminación cruzada. El HACCP es una certificación, es una certificación que es para analizar la peligrosidad de los puntos críticos. ¿Ya? La peligrosidad, estamos hablando de nuestros peligros, como hablamos ya de los físicos, químicos y biológicos, en la cual nosotros tenemos que identificar, primeramente, cuál es el peligro. Evaluar este peligro, y controlarlo, evitar que esto pase. Los puntos críticos de control es cualquier punto en la cual yo realizo un proceso que creo que es peligroso. Por ejemplo, un punto crítico de control va a ser si llega un producto de mi proveedor y no está la temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación ahí. Un punto crítico puede ser un control del proceso de la carne. Si no lleva una temperatura interna adecuada para evitar que tenga un producto, yo puedo enfermar a una persona. Si yo dejo un producto descongelado en el suelo, también es un punto crítico. Por lo tanto, es un punto en los cuales yo tengo que controlar para evitar que esto no pase. La aplicación de HACCP es un sistema que se ocupa generalmente en las cocinas, en las grandes cocinas, en las cocinas colectividades, cocinas de casinos, que yo voy a después entregar cocina transportada. Pero con esto de protocolo, cada vez más nosotros tenemos que esforzarnos en tener una seguridad. Por eso yo se lo estoy mostrando. Este es un sistema que en realidad es un sistema que asegura una calidad de producto. Primero, es un plus que yo tengo en casa, porque quiere decir que me estoy preocupando de hacer las cosas bien, y asegura que nuestro producto es de calidad. Además, podemos hacer que nuestro tiempo sea mucho más beneficioso, como les decía, porque detectamos problemas, prevenimos que cosas pasen, para nosotros no tener retroceso y no volver a hacer otras cosas. No improvisa las soluciones, porque ahí dice, tiene que hacer esto para seguir esto y esto otro. Ya mejora, obviamente, nuestras condiciones higiénicas, y nuestros presidentes están escritos, por lo tanto, nosotros todos sabemos cómo se hace. Por lo tanto, además, hace una estandarización de que nuestro producto nos va a salir siempre igual. Y mejora, obviamente, la imagen, como decíamos, frente a nuestra cliente. Acá tengo, en forma rápida, las temperaturas de cocción interna, para que ustedes después lo revisen, para que, en el fondo, salir de nuestras zonas de punto crítico, o nuestras zonas de peligro, así poder evitarlo y no tener algún problema posterior con nuestros clientes después que se puedan contagiar. En cuanto al protocolo, éste establece varias medidas higiénicas. Primero que nada, nos obliga a que nosotros seamos infectores. Nos obliga a nosotros documentar, establecer nuestros procesos y realizar este seguimiento. Por un lado, nos piden que tengamos áreas diferenciadas, las cosas sucias de las cosas limpias. Ya, evitar estos cruces. Ya lo hacemos en nuestra cocina, pero a veces, como les decía, lo hacemos, pero no siempre los cumplimos. Ahora tenemos que sí o sí cumplirlos, porque además de capacitar nuestro personal con anticipación, nosotros vamos a tener que documentarlo, controlarlo y revisarlo. Ya, tenemos que tener un lavado frecuente de manos. A lo mejor es súper buena idea, en cocinas centrales lo tienen, que hay una chichada. Es decir, con un pito, cada cierta cantidad de rato, no sé, para cada media hora, para 15 minutos, que todos, independiente de lo que estén haciendo, tienen que parar y lavarse las manos. 20 minutos, con agua y jabón, hasta los codos. Por lo tanto, son formas en las cuales nos recuerdan de que tenemos que lavarnos sí o sí las manos. Bueno, a veces nosotros lavamos mucho más las manos, depende de lo que estemos haciendo. Pero a veces no, llegamos y sacamos alguna cosa, tomamos un sartén limpio, tenía otra cosa y lo sacamos. Por lo tanto, es una forma súper fácil de poder seguirlo y aportarlo. Por otro lado, tenemos desinfección de utensilios. Acá en el fondo, el plan de limpieza y desinfección dentro del protocolo aparece. ¿Cómo tienen que desinfectar los utensilios? Nosotros lo hacemos, generalmente de un día para otro, dejamos la noche las tablas con los cuchillos desinfectándose. Pero ahora, en realidad, tenemos que ampliar un poco este círculo. Después tenemos la limpieza externa, limpieza del servicio, de lo que es la sala, y como limpieza de nuestras cocinas. Preocuparnos las paredes, que estas limpiezas no sean una vez a la semana que hagamos una limpieza profunda. Si no, va a ser una limpieza la cual va a tener que ser mucho más frecuente. Después tenemos, dentro de estas medidas, evitando peligro, tenemos métodos para descongelar, un punto crítico control, en la cual en el fondo nosotros tenemos que sacar nuestro alimento del área de congelado y guardarla en el área de congelado. ¿Perdón? ¿Te puede preguntar algo? Sí, sí, dime. No te veo, no sé por qué. Juan, soy de María Reina, de Burlón, de Lanco. Hola. Respecto, porque hablas tú de varios procesos ya que inciden en que hay que tener una gran cantidad de personal. Se ha visto que la contratación ha bajado, pero en un 50, en un 60%. ¿Cómo los restaurantes van a poder controlar el tema, sabiendo que la contratación es tan limitada? Porque igual son muchos los procesos de los que hablas tú, entonces igual, ¿de qué forma se puede como poder concretar, digamos, todos los procesos con tan poco personal? Sí, no sé. Primero, ahora que todavía no hemos empezado nada, lo primero que deberíamos hacer es tomar el protocolo, tomar en el fondo todos los instructivos que ahí aparecen y capacitar. Con esa capacitación ya previa, dejar a una persona que sea el encargado, en el fondo, que va a saber de esta capacitación y hacer una capacitación a nuestro personal. Y de ahí, tratar de los procesos que están ahí, que van a ser escritos, llevarlo a cabo. No significa que va a tener que tomar cada proceso de lavo, esto, corto acá. No voy a cada plato. Voy a procesos de que a lo mejor tengo que lavarme las manos y chequear de que las manos se lavaron. Tengo que tomarle la temperatura a los proveedores cuando lleguen con las cosas. Y tener una planilla de que llegue un proveedor a qué temperatura tuvo. Listo, se guardó. Entonces voy, en el fondo, suena mucho más grande de lo que es, porque a lo que voy es que todos estos procesos, en el fondo, no todo tienen que registrar cada paso a paso. Algunas cosas sí, la toma de temperatura, de los proveedores, de que si se higienizó cosas, si se hizo el lavado, por ejemplo, se limpiaron los sanitarios, ¿ya? O sea, sí que en el fondo uno va a dejar una tabla que lo tienen que controlar, pero necesitamos que una persona sea el que esté full capacitado para que puedan después capacitar a la gente a lo in situ. Tienes que lavarte las manos ahora, está la chistarras o no, tienes que ponerte mascarilla, ya, contaminación cruzada, evitar, tener más ojo, ya, que laven las tablas, que dejen los alimentos en proceso seguro. Entonces, en el fondo, todo esto, lo que estoy hablando de controles, son muchos controles que tienen que hacer ustedes in situ. Lo de registro, son algunas otras cosas que están estipuladas, que se hacen en las grandes cocinas, en realidad, que tienen mucho más proceso, pero nosotros tenemos que tomar un poco parte de esto y llevarlo a lo que estamos haciendo por lo de la pandemia. Por lo tanto, se ve con todo, como te digo, pero, en realidad, los registros son un par de ojos que uno tiene que tener y ir anotando ojos para evitar y hacer el resguardo para la trasera del día. ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, yo quiero decir algo. No sé si escuchan. Sí, se escucha bien. Tú estabas hablando, esto sería como la normativa cristal y la normativa H que se aplica en México. Y la cristal en España. ¿Cierto? Yo estoy hablando, yo hablé del protocolo que se... Sí, pero dentro de esas normativas están estos protocolos aplicables. Donde habría que tener mayor... una mayor dedicación sería en el área de recepción, debido a que ya no va a ser una recepción como antes, porque tienes que desinfectar las materias primas que llegan antes de guardarlas en los lugares pertinentes. Porque ahí estaría la clave. Sí, es importante ahora tener mucho más cuidado, como dices tú, en todo lo que es el alimento que llega. Desinfectarlo, echar alcohol, como había dicho yo, agua con alcohol a los productos antes de meterlo a la cámara. Y también hay que tener un cuidado que antes no se tenía y que era en base a los clientes. También lo voy a hablar, que también se tiene que tomar, como decía yo, la temperatura de ellos, controlar la entrada y la salida. A lo mejor nuestra capacidad de obra de los restaurantes va a estar limitada a la mitad o a un tercio por el estazamiento social que necesitamos. Por lo tanto, ahí son dos focos importantes. Uno, en nuestra sala, por el cliente, que está en nuestro personal, y la entrada de los proveedores. Eso, sanitizar al principio, echar todo agua con alcohol, pulverizar todo lo que llega para evitar eso y desechar al tiro inmediatamente todo lo que es la caja de cartón. Para eso, no tener que manipularlo adentro y tampoco se debería poder guardar en refrigeración con esas cosas. ¿Tendría que haber un área para hacer ese proceso? Sí, puede mejor. Un área, en el fondo, un pre-área antes de las cámaras para hacer ese proceso. Y desechar ahí la basura y no entrarla a nuestro establecimiento. O solamente en esa área después de desinfectar bien. Gracias. A ti. Perdona, Carolina. Sí. Jaime Cifuente dice, lo otro es también ver la posibilidad de pedir a los proveedores que cumplan con ciertos protocolos. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Uno puede hacer un protocolo y decir, miren, desde ahora en adelante, bueno, hay establecido a qué temperatura tiene que llegar cada alimento. Ustedes, sin protocolo ni nada, ustedes pueden rechazar un producto porque no está a la temperatura adecuada. Por lo tanto, uno puede hacer y decir, desde ahora, por ejemplo, ustedes pueden salir, revisar, además, eso desde siempre, revisar el camión, revisar el transporte en el cual vienen los productos, que vengan higiénicamente correctos en la forma de traslado, las cajas selladas, cerradas, que no estén volcadas con algún líquido sus productos, que esté la camioneta limpia. Por lo tanto, uno puede, cuando quiera abrir su establecimiento, decirle, mira, estas son las reglas o mandárselas de antes. Tú me tienes que mandar el producto en estas condiciones, tu camionera en estas condiciones y las temperaturas que te voy a pedir son estas. Si no, el producto va a ser restarizado. Entonces, tenemos los métodos seguros de congelamiento, como decía yo, bajar, cambiar de cámara congelada a refrigerada, ya que esto esté máximo a 5 grados Celsius. Las carnes, ojalá, estén de un día para otro, no apurar el descongelamiento de las carnes porque se rompen las fibras, ya, yo puedo descongelar, como les decía yo, en refrigerar, o si lo quiero apurar un poco, en agua. Ya, yo puedo poner algo bajo el chorro de agua, que la temperatura sea 25 grados Celsius o menos, y no tenerla a temperatura ambiente bajo este chorro más de 2 horas. En cuanto a los enfriamientos rápidos, tenemos el enfriamiento a baño María y dejar circular el aire. Es decir, si yo voy a poner un alimento a que se descongele, tratar de que el recipiente en que ponga alimento sea uno lo más plano posible para que la superficie de contacto sea mayor, no sea profunda. Después tenemos, como hemos hablado de la nueva tendencia de entrega a domicilio, en esto de tener que reinventarnos, tenemos que tener varias precauciones, no llegar a hacer una comida y entregarla. Así como a nosotros, nuestros proveedores les estamos pidiendo algunos requerimientos, ellos también se nos van a pedir a nosotros. Ya, que los recipientes por un lado estén cerrados, que no sean cosas abiertas, que está alusado, muy bien alusado, que sea con una tapa, que pueda yo sacarla después fácilmente, que no se me pegue el producto, que además no se me dé vuelta en el transporte, que mi vehículo va a estar limpio, que la ruta que yo haga de entrega sea una ruta coherente, que yo no entregue la reina, después me pegue el pique a San Miguel y después me pegue el pique a la zona norte. O sea, en el fondo sea una ruta en la cual el alimento anda el menor tiempo posible en la calle. Los productos fríos, estos son algunos datos en los cuales los productos fríos tienen que tener 5 grados o menos, ya, el plato, un producto en que me va a entregar un proveedor alguna verdura, ya, los productos si yo los voy a repartir, los voy a trasladar en plato frío. Si yo los voy a trasladar en caliente, porque tienen dos formas de transportar, o en caliente o en frío. Si yo voy a transformar en frío, tengo que tener la precaución como dije antes de bajar muy rápido la temperatura de mis productos para después emplatar, montarlo en plato desechable y mandarlo, ya, por lo tanto las temperaturas para los calientes, si es que yo no voy a hacer ese proceso, tiene que estar a 60 grados o más para evitar que yo pueda producir una enfermedad de transmisión alimentaria. Medir ojalá las temperaturas internas, yo les dejé anteriormente todo un cuadro en lo cual cuáles son las temperaturas internas de cocción de algunos alimentos y es importante etiquetar este producto en qué, qué es el plato que llevo, cuándo se elaboró, y hasta cuánto dure el plato y en qué condiciones tengo que tenerlo yo como cliente. Si me llega un plato yo quiero saber qué se hizo el lunes, que yo me lo puedo comer hasta el miércoles y que yo lo tengo que tener refrigerado o lo tengo que tener congelado o lo puedo tener a temperatura ambiente para evitar que después de que nosotros no tengamos este producto el cliente se pueda contaminar, se puede contagiar y no porque nuestro proceso haya sido malo, sino porque el proceso que él tuvo en su casa posterior después a que lo entregamos sea contaminado por él mismo y no va a ser y al final esa culpa va a recaer en nosotros, que nosotros hicimos algo malo y se enfermó, pero al final no fue así, él no tuvo un proceso adecuado y si él no tuvo un proceso adecuado la culpa es de nosotros porque nosotros no le dijimos cómo tenía que ser este proceso, por lo tanto él no pudo tomar estas precauciones. Ya, como segunda parte no sé si hay alguna pregunta de la primera parte antes de pasar a la segunda parte. Sí, hay una consulta que hace Iván del Colegio María Reina Burulón dice ¿las nuevas tecnologías incidirán en el costo de las preparaciones? O sea, ¿los restaurantes tendrán que aumentar los valores de venta? Si yo voy a incurrir en un gasto de comprarme un abatidor de frío, claro que va a influenciar el bigasto porque voy a tener que tener esa inversión. Si yo no puedo tener esa inversión tengo que recurrir a un método más normal, un método más arcaico, más que se haga como decía yo de los baños de María Frío, de tener especial atención en estos controles de las temperaturas que yo voy a tener internamente para tomarlas en las preparaciones y bajarlas inmediatamente, hacer un baño de un día frío y ponerlo a refrigerar. A lo mejor no necesito tener un refrigerador, un abatidor de frío, pero sí necesito poder incurrir en tener estos controles y que estos controles sean beneficiosos y aprobados y que cumplan para evitar una contaminación. Por lo tanto, se puede hacer sin invertir. Lo que sí tengo que tener que invertir un poco de tiempo en tomar este control, en tomar la temperatura, en que mi zona de frío sea evidentemente de frío, mi zona a lo mejor ahí va a tener que reorganizar su cocina para evitar estos tipos de contaminaciones cuando nosotros en general le estamos para adelante como se dice hacemos las preparaciones y tratamos de sacarlas y nos vamos a tener que tener un cuidado previo, por lo tanto esta capacitación previa. La capacitación hace que tengamos nosotros mucho ahorro, evitar todos los errores, yo creo que esto es lo primordial, si nosotros hacemos una capacitación de cómo tenemos que realizar las cosas, a lo mejor nos tenemos que incurrir en mayores gastos de maquinaria, sino hacer las cosas bien. Oye, ¿puedo aportar un poco, Terola? ¿Puedo aportar? Mira, hay una cosa para situarnos un poco en el contexto de la realidad gastronómica hoy día, hoy, actualmente este protocolo establece ciertas normas básicas, mínimas, que los comercios gastronómicos, las cafeterías, los bares, van a tener que empezar a realizar o aplicar hasta, entre comillas, que no hay una vacuna. Actualmente el comercio gastronómico que ha sido afectado, que durante ya por lo menos dos meses no ha tenido ingresos, todo desde el punto de vista económico le afecta cada medida que se realice, desde comprar alcohol gel es un gasto que antes no tenía. Y desde esa, por esa naturaleza hoy día los gremios en particular, todos los gremios, están solicitando apoyo desde el punto de vista de políticas del Estado o apoyos económicos que vayan en directa relación a esto, para mantener al personal, porque el distanciamiento va a influir y lo que dice el protocolo es que tengamos zona segregada, ¿vale? Es decir, que tengamos, que hoy día en un cuarto y los espacios de cocina todos los conocemos que son pequeñitos, trabajaban cuatro personas apretaditas donde no había mucho espacio, ahí va a tener que trabajar una o dos, con suerte. Con todas las medidas, ¿vale? Es decir, si una mascarilla hay que cambiarla cada dos horas, que es lo recomendable, piensen, con el valor que tienen hoy día las mascarillas, en el costo que va a asumir ese restaurante respecto del emplear estas medidas o aplicar estas medidas que sugiere y recomienda el protocolo señalario, si lo leen después con tranquilidad, dice que son recomendaciones, recomendaciones que van a ser impuestas y fiscalizadas, pero el principal hoy día fiscalizador va a ser el propio cliente, ¿ya? Muchos de los comercios actuales que han terminado o han buscado la forma de generar ingresos a través del delivery, han tenido que aprender de este delivery, muchos restaurantes hoy día actualmente no tenían Facebook, no tenían Instagram porque funcionaban, funcionaban súper bien, hoy día han tenido que crear plataformas digitales, que vincularse al pago electrónico, que generar el carrito de compra, etcétera, cosa que antes no tenían, con lo tanto ha sido una inversión, ha sido un gasto, ha sido un aprendizaje y también un desafío que es un poco lo que nosotros hoy día estamos propiciando como industria, porque el que no se adecua a estos nuevos requerimientos sanitarios, pero también de estas cosas más tecnológicas, se va a quedar abajo. Esto actualmente, y perdón el correcto, lo último que digo, recuerden cuando partieron las compras digitales, que a todos nos daban miedo el dar en la tarjeta de crédito por internet, el cuando te llamaban por teléfono a alguien, y nos enfrentábamos a esa desconfianza, hoy día es súper confiable, no quiere decir que no hayan esta estafada, o que te roben el número y todo el cuento, no nos dé cuidado, pero actualmente todos, gracias a esto, digo, gracias a esto hemos tenido que aprender, tenemos, nos vemos enfrentados a esta compra electrónica, y los restaurantes, que la gente los visita, pero cada vez más, hoy día, la gente compra para llevar, o compra y retira, o compra lo que fuera, se ven enfrentados a esto, que ha sido una adecuación de las nuevas normas, y respecto a la inversión, lo más probable es que no hayan inversiones en muchas congeladoras, en cámaras de batimiento, en lo que fuera, sino que la gente se adecue lo que tienen a esta norma, con los procesos que tienen, a menos que encuentren financiamiento de algún otro lado, pero hoy día los restaurantes, la mayoría de los comercios, están buscando subsistir, no quebrar y no cerrar las puertas, y hay muchos que han cerrado, y se han declarado en quiebra, y mucho, esto ha provocado mucha, y va a provocar mucho desempleo, por lo tanto, el salir de este apretón, va a ser más largo de lo que uno esperaba o creía, y lo relevante de esto, es que los nuevos profesionales van a decirlo de estudiantes, de educación de ustedes, secundaria, que muchos de ellos pasan directamente la empleabilidad, o después continuaban estudiando una carrera de educación superior, se están cuestionando hoy día, si sigo en esto, si la industria va a estar golpeada, los expertos, la mayoría de los economistas y del sector turístico, indican que la recuperación, o volver a los números que veníamos antes, se va a demorar dos años, por lo tanto, hay que estar preparados para este escenario, no es nada alentador, pero es el desafío que tenemos que enfrentar, y para eso nos tenemos que preparar. Ya, te dejo, Carolina. Ya, como decía Jorge, y como les mencionaba, en realidad, con todo lo de distanciamiento social, nuestra capacidad de restaurantes va a estar a un tercio, ya, tenemos más gastos, por lo que decía Jorge, de, a lo mejor no una batidora de temperatura, pero sí, por un lado, tenemos que usar más mascarillas, más guaste, más controles, nuestros clientes son menos, nuestro personal es menos, por lo tanto, en el fondo, también es una situación difícil, porque como hay distanciamiento en la zona de servicio, también tiene que haber la cocina. y lo último que no había mencionado, que en cuanto a lo entrega a domicilio, a esto de reinventarse, que está ahora, las personas que no estamos muy adecuadas, a lo mejor, a las redes sociales, no manejamos mucho Instagram, ahora, es como base, es base para poder nosotros darnos a conocer de lo que hacemos, para poder contactar a personas, para ofrecer nuestros servicios, para hacernos atractivos, en la forma en la cual podemos llegar ahora a las personas. Ahora vamos a hablar un poco de los conceptos modernos de alimentación. A esto me refiero en la forma en cómo estamos actualmente alimentando, ¿ya? Cómo ha sido un poco la transición antiguamente de lo que nosotros elegíamos como alimento a lo que se está realizando ahora, ¿ya? Los alimentos en realidad nosotros lo seleccionamos en base a las necesidades que tiene cada persona, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, ¿ya? Primeramente nosotros deberíamos tener una dieta equilibrada. Dieta quiere decir, no significa que restrinja cosas o que deje otras, dieta significa que es la forma en que cada uno se alimenta, ¿ya? Yo prefiero optar por una dieta en que sea sin azúcar, otro prefiero optar por una dieta que sea más llena de verduras, a una que le gusta comer frutas, en el fondo una dieta quiere decir a la forma de alimentación que yo he escogido, ¿ya? Una dieta equilibrada quiere decir que tenga lo suficientemente nutrientes, vitaminas, para que yo pueda nutrirme y poder realizar una vida normal, una vida, una comida, la comida, el alimento es nuestro combustible, entonces en el fondo es una dieta que tenga equilibrado los distintos grupos de alimentos para que yo pueda nutrirme y en el fondo hacerme funcionar. Además de esto, prevenir y curar algunas enfermedades, ¿ya? Si yo sé que tengo la insulina alta, voy a prevenir y tratar de comer menos azúcar, si yo sé que estoy un poquito pasado de peso, voy a evitar comer a lo mejor pan, a lo mejor bajar el alcohol, etc. Enfermedades en el fondo prevenir que yo pueda tener alguna enfermedad posterior y también hay algunos alimentos en los cuales se llaman los superalimentos en los cuales yo evito algunas enfermedades, las previenen, la oxidación por ejemplo que llaman del vino, algunos frutos rojos también, ¿ya? La quinoa que son alimentos en el cual no aportan muchos nutrientes, grasas buenas como son lo que es el aceite de oliva por ejemplo, que nos dicen que ocupemos eso y no una margarina por ejemplo como se usaba que son hidrogenadas anteriormente, ya ahora en el fondo ha cambiado un poco la forma de alimentarnos, ha cambiado en el cuanto tenemos mucha más información, se han detectado otras nuevas formas de alimentación en las cuales son beneficiosas, antes por ejemplo se les echaba mucho la culpa a las grasas, de que eran malos, ahora se ha detectado que las grasas no son todas malas, que si no aportan cosas buenas, por lo tanto la alimentación ha ido evolucionando. Dentro de los distintos tipos de alimentación o dieta, nosotros tenemos por un lado las dietas que son en cuanto a enfermedades, es decir, yo tengo alguna patología, estoy enfermo de algo, por lo tanto me crean una dieta, una forma de alimentarse especial, es decir, hay cosas que me permiten, hay cosas que me dicen que tengo que reducirlas, y hay cosas definitivamente que yo no debería comer. En general hay muchas enfermedades por problemas de alimentación, pero en general las que más tenemos, o lo que más tenemos ahora actualmente, problema a nivel mundial, son las dietas para diabéticos, tenemos un alto población en la cual son diabéticos, generalmente es por mala alimentación, también por herencia familiar. Tenemos unas dietas enfermedades cardiovasculares en base al corazón, hay infartos, eso es porque nosotros consumimos mucha grasa, nuestras penas se llenan de grasa, no permiten circular bien la sangre, y nos dan algunas enfermedades de este tipo. Y por otro lado, tanto en niños como adultos, nosotros tenemos un gran índice de obesidad en nuestra población. Por otro lado, también tenemos algunas alergias alimentarias, que quiere decir que es esto, que nuestro cuerpo reacciona mal a algún alimento. Tenemos muchas, pero en general las principales son sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Y por otro lado, tenemos otra forma de alimentarnos que en base a tendencias, generalmente en base a modas, ya hay muchas. Tenemos ahora los veganos que están por todos lados, nosotros hemos tratado de cambiar un poco nuestras recetas para poder tener una oferta mayor para la gente que es vegana. Antes era solamente la vegetariana, ya voy a entrar en más detalles, pero tenemos bastantes tendencias. La gente que come sin azúcar, la gente que no ocupa grasa, la gente que sí ocupa full grasa, gente que se alimenta solamente de vegetales, tenemos muchas tendencias de moda que salen. La dieta de la banzana, la dieta de la sopa, la dieta de la luna, pero en general las más populares que se han visto ahora o las más que se han realizado es las dietas veganas o las dietas ceto, o cetogénicas, o método greco, que ha sido popular en Chile, que son unas dietas en las cuales se basan mucho más en las grasas. Primeramente nosotros cuando hacemos una dieta elegimos nuestros alimentos, la forma en que nosotros queremos comer. y estos alimentos nosotros elegimos según varias condiciones. Primero, la disponibilidad de los alimentos, si es tiempo ahora o no de algún alimento, no tenemos chiquimoyas, no tenemos sandía en todo el año, los tomates ahora aunque son atemporales, que hay en toda la temporada, algunos son en verano son mucho más ricos, son mucho más jugosos, son mucho más dulces, ahora son mucho más harinosos, por lo tanto tenemos la disponibilidad estacional de nuestro alimento. Las preferencias personales, yo voy a elegir lo que como en base si me gusta o no me gusta, si no me gusta el pescado seguramente no lo voy a tener en la dieta, si no me gustan los choclos no voy a tener mi dieta, entonces voy a tener unas preferencias, generalmente yo hago la elección en base a cosas más allá de lo que me digan que puedo no comer, dentro de lo que pueda o no comer, voy a elegir lo que me guste comer. Después, en cuanto a historia y tradición, no es que mi familia todos los lunes hacían legumbres, por lo tanto yo estoy acostumbrada a comer legumbres, o estoy acostumbrada los fines de semana a hacer un asado, por lo tanto yo siempre como carne los días, los fines de semana, ¿ya? O tradición, hacer un arroz a la valenciana porque siempre lo hacía así mi familia, o porque le echaba caldo de carne y no caldo de pollo, entonces uno sigue más o menos algunas tradiciones, algunas cosas y va retipiendo eso a medida que va pasando el tiempo y va de generación a generación. Influencia familiar, mi mamá no come garbanzos, por ejemplo, entonces en la casa nadie comió garbanzos, nadie probó los garbanzos, por lo tanto no están incorporados a su dieta porque no saben prepararlo y porque no les llama la atención. Presiones de los amigos, pero ven, ¿cómo no vamos a hacer un asadito? ¿Cómo no vamos a comer esto con esto otro? Entonces, así en el fondo nuestro amigo ¿cómo no te vas a tomar otro reguito? ¿Pero cómo no comí eso? Entonces, ahí en el fondo también nosotros elegimos de qué comemos y qué no comemos. La nacionalidad, platos tradicionales, en qué parte en el fondo se hacen tales platos, tales otros, entonces así en el fondo nosotros, en base a eso, es como estamos acostumbrados. Los chilenos comemos siempre con pan, ¿ya? En otros países comen como arroz con mejor el pan, ¿ya? Entonces, en base a eso también nosotros elegimos qué vamos a comer. La religión, los judíos comen súper distinto, por lo tanto también tienen unas restricciones, ¿ya? Valores de la sociedad, ¿a qué me refiero con esto? Lo que es bien mirado o lo que es mal mirado, ¿ya? Si yo en general no voy a tomarme, o puedo, una botella entera de alcohol porque es mal mirado o no, ¿ya? Pabas fritas, si estoy comiendo todos los días pabas fritas también va a ser mal mirado, es como como este gallo come todavía todos los días eso, ¿ya? Entonces en el fondo uno va viendo qué es indicado o qué no indicado, ¿ya? Los ingresos por ejercitivo, yo como caviar todo el día, a lo mejor no puedo comer caviar todavía, o langosta todos los días, ¿ya? En el fondo va a ser un poco más surtido en base a mi poder monetario que yo tengo. El costo de alimentos por temporada también a lo mejor las paltas son súper caras, a lo mejor yo voy a decir no voy a comer paltas en esta época porque están carísimas, ¿ya? Entonces en el fondo al costo que subo una cosa voy a comer más de una cosa que antes no comía o menos de otra. La tecnología, ahora como les decía hay muchas, uno puede optar por preparaciones que ya vienen listas, puede optar porque los alimentos que son atemporales ya tengo independiente de la estacionalidad, hay veces que tengo otros alimentos, por lo tanto esto ayuda a que yo pueda tener en la elección. Por ejemplo, tecnología en que antes no se veían las leches, sustitutos de leche de vaca, tenemos leche de soya, leche de almendra y tenemos otras cosas para poder contribuir a mi dieta, mi forma de alimentación distinta, ¿ya? Tenemos más granos, más semillas y los factores psicológicos, no, no como papas fritas porque eso me va a engordar, no, es que la carne me da esto, no, entonces en el fondo uno también tiene una apreciación de los alimentos y eso también incluye en cuanto a nuestra elección. Dentro de las enfermedades o patologías como les había comentado, estoy súper corta en la hora, ¿no es cierto? Tenemos la obesidad, como les decía, en Chile es una enfermedad en la cual se da en los niños y se da en los adultos. Esto en general es un exceso de grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La grasa en general se mide por el IMC, que es el índice de masa corporal, en lo cual es una forma muy fácil que es ahí que el peso que tengo yo en kilos dividido por lo que yo mido. Y acá me da el porcentaje. Si yo tengo más de 30% de IMC en mi cuerpo yo tengo obesidad, ¿ya? En el fondo nosotros deberíamos empezar a cuidarnos desde sobrepeso. Por lo tanto, para hacer esto nosotros ¿qué tenemos que hacer? Reducir la cantidad de calorías que nosotros comemos. Reducir, es decir, comer productos que tengan o alimentos que nosotros tengan menos calorías. Idealmente bajar un poco el consumo de hidratos de carbono, ¿ya? Bajar el consumo de grasa, ¿ya? Por lo tanto, esto es una buena medida para nosotros evitar o no prolongar que nuestro sobrepeso siga obesidad. Hacer más ejercicio, porque si yo hago más ejercicio, gasto más calorías, gasto más energía. Por lo tanto, la idea es comer menos de lo que uno gasta. Si uno va a comer más, tendrá que gastar más energía. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que me quedan como tres minutos. Después tenemos las enfermedades cardiovasculares. Esto en general son enfermedades que se dan por el corazón, son enfermedades porque nos producen que tengamos una alza de presión arterial, generalmente aquí va ligado también con el colesterol, que tengamos algún infarto, alguna trombosis, todo esto en el fondo lo podemos evitar con limitar por un lado el consumo del alcohol, comer más pescado, disminuir grasas, disminuir carne, obviamente todo lo que embutía es que tiene mucha grasa, mantener un peso, tratar de que no tengamos obesidad, comer mucho más saludable, ¿qué quiere decir con eso? Aumentar el consumo de fruta, comer productos que no sean tan procesados, productos más naturales, limitar también el aporte de sal, el aporte de sal es súper importante para evitar este tipo de enfermedades. Después tenemos la diabetes. La diabetes es un déficit de la insulina, lo que se traduce en un aumento de la glucosa, o la glicemia, o sea, el azúcar que nosotros tenemos en sangre, ¿ya? Por lo tanto nosotros como finalidad tenemos que tener una dieta en la cual podamos disminuir la sangre, la glucosa que hay en la sangre y generalmente esto se logra bajando la ingesta de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son todo lo que sea frutas, aunque no tengan un azúcar como añadida es un azúcar como fructosa, por lo tanto el azúcar está en los hidratos de carbono, en el arroz, en la harina, en el trigo, ¿ya? Todo lo que es pan, todo lo que es pasta, pero también está en el alcohol, también está en lo que es fruta, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimento para las personas diabéticas, es muy importante que no tengan ni bajas ni altas de insulina, por lo tanto ellos tienen que comer con varias colaciones, cuatro comidas mínimos, ojalá tengan dos colaciones, que coman un desayuno, después a las 11 de la mañana hagan una colación, almuercen, a las 4 de la tarde una 11, después coman a las 8 y ojalá a las 10 se hagan otra pequeña colación, ¿ya? media manzana si es que comen hidrato de carbón, pero es una enfermedad en la cual ojalá uno pueda aumentar la actividad física, esto se controla con una buena alimentación principalmente, con actividad física y poniéndose la insulina o tomando insulina para que los medicamentos funcionen, esa es la clave para que esto esté controlado, ¿ya? Pero es importante lo control y seguimiento de los hidratos de carbono y las colaciones que uno coma durante el día. Por otro lado tenemos, como les decía, la alergia alimentaria. La alergia alimentaria hay millones, a lácteos, a huevos, pescados, crustáceos, en el fondo uno se hace un test y le dice a qué alérgico. Uno puede tener una alergia sin saberlo y se siente con algún malestar, por lo tanto tiene en realidad que ir, visitar el médico y saber cuál es la alergia que está suyo, ¿ya? La alergia constituye a una reacción que tenga exagerada a nuestro cuerpo. Uno puede producir alguna picazón, alguna alergia a algún problema estomacal, alguna molestia, puede ser a lo mejor a nivel cutáneo, por ejemplo, mi hija es alérgica al cerdo y al chocolate. Cuando come cerdo le lagrimea un ojo y cuando come chocolate se pone mocosas. Hay otros que es una alergia muy sutil, ya no le va a pasar nada, hay gente que sí, se inflama, se intoxica, se puede morir incluso por una alergia, por lo tanto hay distintos grados, ¿ya? Como les decía, hay de muchos tipos, pero tenemos algunas que son más comunes o que más porcentaje de la población le da. Como son, por ejemplo, los celiacos. Los celiacos es una enfermedad en la cual tienen una intolerancia al gluten, no pueden comer gluten, ¿ya? Porque esta es una proteína que está presente en el trigo. Ellos no pueden comer ni maíz, ni arroz, ni cebada, ni avena, ¿ya? Estos alimentos en realidad son súper limitantes porque aunque uno quiera comer algún alimento procesado puede tenerlo en pequeña cantidad aunque ahí no lo lleven, entonces hay que tener mucho cuidado de leer bien la etiqueta. ¿ya? Ellos pueden comer trigo, entonces en el fondo sí podrían comer acá un pastel de choclo, ¿ya? Centeno, harina de centeno, pero no harina de otras cosas, por lo tanto hemos, nosotros, mutado mucho a hacer productos sin gluten, ¿ya? No en pastelería, en panadería, ahora ya se venden harina, en lo cual se la pueden consumir, hay pastas que son sin gluten, en la cual ellos antes eran impensables y eran malísimas, pero ahora hay pastas sin gluten en verdad que son súper aceptables y para que tengan una dieta relativamente más aceptable, más aceptable. Hay unas harinas también que... Te interrumpo un poquito que nos quedan cinco minutos para la hora para que pongáis acelerador para tener un espacio para preguntas también chiquititos. coloce. Ya, eso coloce le da conmigo. Después tenemos, bueno acá, tenemos sin lactosa, generalmente las personas sin lactosa tienen una mala absorción de la lactosa que es el azúcar que tiene la leche. Tenemos muchas leches en el mercado que son sustitutas como la leche de almendra, como había dicho yo, leche de soya, ahí les dejo un cuadro para las recomendaciones. Después tenemos, quiero hablar un poco de las tendencias alimentarias. Las tendencias alimentarias, como había dicho, la nueva forma de alimentación que se está dando ahora, tenemos por un lado los nuevos estilos de nutrición. Como les decía, lo que se ha detectado de que algunas cosas que antes eran malas ahora podían ser buenas. Ya, otra tendencia en cuanto, como les decía, lo de la moda. Las modas que hacen para bajar de peso o modas por forma de vida más natural, vida más feliz en el fondo para algunas personas para que su cuerpo no esté tan pesado, formas de alimentarse distinto. Tenemos una forma de alimentación funcional. Hay algunos alimentos que tienen algunas propiedades para que en el fondo podamos nosotros sentirnos mejor, que son antioxidantes, desinflamadores, desinflamados, ay, me he dicho ya. Entonces, alimentación que es más funcional. Y por otro lado, también hay una tendencia que es la sostenibilidad ambiental. Es decir, cómo vienen nuestros alimentos. Aunque no lo crean, hay mucha tendencia al medio ambiente. Si un alimento viene en base de plástico o uno viene en base de cartón o uno de papel, hay mucha gente que va a preferir por el medio ambiente esta formada de envase. Ya, alimentos también que sean orgánicos, que no hayan sido intervenidos, que sean más naturales. También hay una tendencia nueva en cuanto a eso. En cuanto a las nuevas formas de alimentación, la que está muy en boga ahora es el vegetariano. El vegetariano en general es una persona en la que no quiere incluir ningún tipo de carne. Ya, dentro de estos vegetarianos hay varias distintas, que es los octovegetarianos que además que comen huevos, o sea, que comen lácteos, perdón, no comen carne, pero comen lácteos. Los ovos que comen huevos y los ovos que comen lácteos y que comen huevos. Los api que comen solamente verduras. El crudívoro el que come verduras pero no cocidas, solamente verduras que sean crudas, no estén intervenidas. El crudívoro o frutariano el que come solamente fruta. En cuanto a los veganos, esto es un poco más extremo porque ellos además de comer solamente vegetales, no, ni derivados de vegetales, es decir, tampoco comen nada que venga de algún vegetal, o sea, de algún, perdón, de algún cárnico, ya, además no aceptan ninguna cosa que ha sido testeado en animales, por ejemplo, no consumen cosméticos, no consumen cremas, nada que ha sido testeado en algún animal, tampoco además productos de animales, no se ponen cuero, no usan cuero, no usan lana, porque viene de ahí, todo tiene que ser en forma artificial, que no haya sido tocado por el animal. Y no acepta también ningún proceso que sea una explotación del animal. Después tenemos las dietas que está también en boga y está de moda, que son las dietas keto y la dieta cetogénica o en medio todo grecia, digo yo, que se basa principalmente en que las grasas ayudan a que nuestro organismo funcione mejor, la grasa ayuda a que lo alimenta, que salga de ahí estas grasas para que nosotros podamos trabajar, o sea, gaste las grasas que nosotros ponemos nuestro alimento, o sea, nuestro cuerpo, perdón. Entonces, tenemos que el 75% de esta alimentación va a ser puras grasas, ya, grasas de origen vegetal o de origen animal, para que nuestro cuerpo cuando consume estas grasas produzcan cetonas. Estas cetonas se van a producir si nosotros comimos 75% de grasa y además no comemos obviamente todo lo que es hidrato de carbono, lo bajamos a lo mínimo. Ya, esta es una dieta que se ha estudiado un poco en la cual ayuda a nivelar los niveles de insulina, por lo tanto la gente que son diabéticas sería una dieta como lo que es la keto que ayudaría a regular estos niveles, ya, además uno puede perder la grasa que esté acumulada ya que al consumir esta grasa funciona de combustible para nuestro cuerpo y aún así quemarla. Eso, llegué. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina, tengo un par de preguntas aquí en el chat, Camila Pías pregunta ¿de qué forma vamos aplicando esto en los liceos teniendo en cuenta un curso de 45 alumnos y que no contamos con grandes cocinas? Yo me imagino, estas preguntas las hicieron hace un momento, entonces imagino que considerando el distanciamiento social y, o sea, mantener la distancia, es cómo cómo ir implementando esto. ¿Qué se le ocurre en verdad? Porque claro, no tenemos experiencia todavía en temas formativos, cómo se va a volver a los colegios, pero, ¿qué se le ocurre a ustedes desde el punto de vista de los talleres de gastronomía? Miren, bueno, primero, como tienen que ser un taller en el cual tienen que tener menos personas, en realidad como establecimiento, no solamente el profesor del curso va a tener que hacer todo un plan para poder tratar de segmentar el curso, o sea, un curso que son de 20 personas, a lo mejor van a tener que hacerlo 10 personas, a lo mejor si tenían clases, los talleres lunes, miércoles y viernes, van a tener que dejar un día los lunes, un día los martes, un día los viernes, para que en el fondo sean parcializadas, porque yo no puedo meter en un mismo taller la cantidad así de personas, o tratar de tener, no sé, hacer un curso más acotado en cuanto a duración del curso y a las preparaciones, y plantear la forma en la cual yo voy a enseñarlo, las cosas que sean prácticas, que sean específicas, a lo mejor el otro pasar por diapositiva para poder que la clase sea un poco más corta y poder hacerlo entrar en bloque. Hay otra pregunta también de Manuel Fuentes, que tal vez podría también complementarla Jorge, porque puede estar relacionado con los temas que vienen en los próximos talleres, que dice, ¿qué recomiendan para nosotros como profesores de colegios técnicos donde algunos no poseen implementaciones y recursos a la altura, perdón, y que debemos llevar a cabo estos nuevos protocolos y las clases prácticas? Sí, Carito, si queréis sacar la presentación para mirarnos a los ojos todos. Mira, respecto al equipamiento, es una condición que no es radical, por lo tanto lo que recomienda hoy día los protocolos sanitarios son recomendaciones y uno debemos adecuar de acuerdo a nuestras instalaciones, capacidades, estructura, cómo vamos a llevar a cabo esta nueva situación. Lo que está propiciando, y esto es súper importante porque a veces somos muy alarmistas, lo que está propiciando hoy día el gobierno y el aparato del Estado y la oficina pública es que una vez que haya una tranquilidad reactivemos las actividades de la mejor manera posible y esa es la palabra de la mejor manera posible sin, por ejemplo, el uso de la mancadilla no lo vamos a quitar en el futuro inmediato, pero sí vamos a tener estas restricciones, efectivamente hay lugares donde había mayor cantidad o volumen de personas y vamos a tener que tomar las medidas o las adecuaciones. Hoy día hablamos de desinfección de utensilios de más lavado de manos frecuentes un montón de cosas que se van a mantener y son entre comillas fáciles de implementar pero los equipamientos no debieran variar ahora entre comillas si varía tener un equipamiento respecto de no sé la velocidad de una determinada cocción o el proceso de almacenamiento de un determinado producto qué sé yo para lo cual desde el punto de vista profesional nosotros debemos buscar de manera creativa ingeniosa la forma de buscar las alternativas para que esto ocurra insisto en esta orientación y que es un poco lo que va a ocurrir en los liceos cada liceo si bien va a haber un marco regulador cada liceo cada colegio va a tener su propio plan de ingreso quizá un curso parta a las 7 y media de la mañana otro parta a las 9 para evitar estos ingresos masivos en los colegios y así entre comillas se van a segregar los estudiantes quizás los patios los recreos qué sé yo eso está por ver si va a depender del volumen de estudiantes va a depender de los tamaños de las salas de clases va a depender de los pasillos va a depender de una serie de cosas que hoy día no los conocemos todos y la realidad es muy distinta no sé si respondí si Jorge gracias abro la palabra para un par de preguntas si alguien quiere puede abrir el micrófono y preguntar antes de cerrar muchas gracias a todos por participar nos vemos entonces en la próxima sesión se les hará llegar la presentación también va a estar disponible la grabación en la biblioteca de la página web de la Fundación Ia Raza para que puedan acceder a ella no sé Angélica si tú quieres hacer algún comentario antes de cerrar solo pedirle a Jorge si puede adelantar un poquito de qué se trata la próxima sesión así mira bien brevemente lo voy a hacer la idea de la de la sesión próxima tiene que ver un poco basándonos lo voy a dejar con bien misterioso basándonos un poco en cierto formato de educación no sé si están familiarizados con lo que es el aula invertida qué consiste en el aprendizaje o tomar como protagonista al estudiante en vez del profesor pero hoy día o actualmente nosotros tenemos y de manera mucho de manera porzosa que utilizar las TICS la tecnología la información y la comunicación para realizar nuestra nuestra clase y que los estudiantes fijen más los conocimientos y esto va ligado de cierta forma a las teorías de Gartner respecto de la de la inteligencia cierto todos docentes estamos familiarizados con esos conceptos que todos aprendemos de formas distintas por lo tanto hay muchos recursos o muchas estrategias y recursos didácticos que nosotros podemos plantear a los estudiantes en la cual él sea el protagonista y él construya su aprendizaje eso es la teoría el cómo lo hacemos es lo que vamos a ver en la sesión es un poco en realidad es aportar no es que les vamos a dar mira usa este recurso este de otro puedes usar este puedes construir de acuerdo a la actividad de acuerdo a la unidad de más de acuerdo a los contenidos algunos recursos que puedan ser más entretenidos más lúdicos para los estudiantes que nos permitan nosotros también entre comillas descansar y hacerle también a los estudiantes la vida más amigable para nosotros es más complejo tenemos que construir estos recursos perfecto excelente va a estar bien interesante la próxima sesión de hecho comienza el viernes y termina la sesión del lunes ese tema en particular también van a recibir por mail mañana el link para que se puedan conectar el día viernes bueno muchísimas gracias a Carolina Berrido por su excelente presentación por el trabajo que desarrolló en su en su PPT también que va a estar disponible para los todos los profesores presentes y gracias a Jorge a la FECACH por acompañarnos el día de hoy y nos estamos viendo muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias de la presentación que les va a llegar aparece también mi Instagram si alguien me queda inscribir y va a hacerme alguna pregunta que se les haya quedado ahí o alguna duda ningún problema muchas gracias a todos muchas gracias Carolina gracias que estén muy bien chao chao saludos a todos gracias Jorge gracias 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 por ver el video.